Saludos mi gente y bienvenidos una vez más a este canal. Mañana se llevará a cabo el evento premium en vivo de WWE Glass at the Castle desde Glasgow, Escocia. Aquí los combates que más llaman la atención. Primero, Sami Zayn vs Chad Gable. Espero que nos regalen un combatazo ya que ambos tienen un buen nivel de lucha. Y así como espero ese combatazo, también espero un buen resultado que no sea el típico donde Chad Gable hace mierda a Sami Zayn y que venga Sami Zayn y le gane con un paquetito. Así que espero que Chad Gable saque a Sami Zayn de su miseria y lo derrote, arrebatándole el campeonato intercontinental. Así que mi predicción en este combate para Chad Gable. Cody Rose vs AJ Style. Con un resultado más que opio y una estipulación de por medio, solo espero que nos brinden un gran combate. Ya que ni en sueño, Cody va a perder ese título. Así que la victoria clara para Cody Rose. Damian Priest vs Drew McIntyre. Con un McIntyre en su tierra natal y un Damian Priest más que seguro. Es un resultado difícil de predecir. Pero tomando en cuenta el corto reinado de Damian Priest, un Gunter acechando para SummerSlam y un CM Punk metiendo las narices, esto podría costarle el combate a Drew McIntyre. Lo que sería una verdadera tragedia. Pero tendría un poco más de lógica para que continuara esta rivalidad de mierda. Mi predicción, CM Punk le costará el combate a Drew McIntyre. Y de los demás combates, no me importa quien gane ni lo que pase. Ya que para mí estos son solo rellenos. Bien mi gente, hemos llegado al final de este video. Déjame tu predicción en los comentarios. Y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.